Le agradezco además que me la atorgue, pero para poderle contestar al senador que me antecede en el uso de la palabra, la forma material de haber vetado la presidenta o presidente de la República es con la no publicación. El presidente tiene cierto número de tiempo para publicar, si no lo hace el Congreso podría exhortarlo a que lo hiciera, cosa que nunca ocurrió, si no lo hace podría el Congreso publicar, ¿qué ocurrió aquí? De inmediato la publicó y por eso dije, ¿podría haberla vetado materialmente? Sí, ¿cómo no publicando esta legislación que trasgrede los derechos de las y los mexicanos, particularmente los trabajadores del Poder Judicial? Es cuanto, gracias.